Tiene la palabra la diputada Gabriela Lena. Gracias, señor presidente, y gracias, Fernanda. Uno de los temas que ha puesto en evidencia la pandemia del COVID-19, junto con las dificultades económicas, fue la demora y la importancia de la demora en la acreditación de todas las ventas con tarjetas de débito y las dificultades de nuestros comerciantes, sobre todo de los pequeños y los micro y pequeños comerciantes, en esta espera para que se le acrediten las compras hechas con tarjetas de débito. La situación de la pandemia ha hecho que tengamos que ocupar más la tarjeta de débito, la distancia en algunos casos, la necesidad de cuidarse con el tema del manejo del dinero en otros, pero realmente este esfuerzo que debe ser compartido y que sobre todo los bancos deben tratar de mejorar para hacer más rápida la acreditación, creo que lo estamos tratando de mejorar con este proyecto de ley. Nosotros sabemos que existe la ley 25.065, el artículo 15, que establece los plazos y los porcentajes para la acreditación de las tarjetas de débito y realmente en la redacción de esta ley creemos que esto lo tenemos subsanado en el artículo segundo cuando establecemos que el Banco Central debe organizar el tema de realizar estas acreditaciones. Nosotros tenemos, según la información que nos dieron tanto las personas que estuvieron presentes en la comisión, que fueron representantes de las cámaras de comercio, de las cámaras de surtidores y también de los bancos, se ha incrementado casi en un 32% el uso de las tarjetas de débito en lo que va en esta época de aislamiento. Y realmente también nos han podido demostrar quienes estuvieron presentes en la comisión de cuáles son los inconvenientes que les ocasiona a ellos el retraso en los pagos y el retraso que ellos mismos tienen que hacerle a sus proveedores por el retraso de los pagos de los bancos a los comerciantes que aceptan las tarjetas de débito. Creemos sinceramente que con esta ley estamos dando una respuesta y una mejor calidad a todos los pequeños y medianos comerciantes y que realmente se puede trabajar en conjunto atendiendo todas las voces como se han hecho en el trabajo que se ha realizado en estas dos comisiones de manera cómplica. Solicito que acompañemos este proyecto porque realmente vamos a dar una verdadera respuesta. Muchas gracias. Gracias, diputada.